En tantos asaltos que han sido grabados y que se han hecho virales en las redes sociales, este fue uno de los más conocidos, porque el asaltante pidió a las víctimas solo billetes y nada de monedas. Pero parece que la historia de este ladrón podría terminar diferente. Moisés N. fue captado por cámaras de videovigilancia asaltando a bordo de unidades de transporte público en la zona de Catepec. Si bien fue aprendido y por ahora es investigado sobre su participación en dos hechos cometidos en abril y junio de este año, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México pide a la ciudadanía que si lo reconocen, denuncien. Moisés acostumbraba a abrir por sorpresa la puerta de las combis e iniciar con la típica frase «A ver mi gente, ya se la saben, ¿no? Pa' pronto agachen la cabeza y pásenle para atrás», decía al iniciar con el robo. Desde abajo exigía el celular, las carteras y amagaba con un arma a quien lo miraba de frente. A los conductores les quitaba la marimba, como se llama la bola donde colocan el dinero que les van pagando y en menos de un minuto partía. Uno de los robos por el cual fue iniciado el proceso legal en su contra tuvo lugar el 29 de julio pasado en la autopista México-Pachuca de la colonia Tulpeclacte-Catepec, donde este sujeto abordó una unidad de transporte público y habría amagado con un arma de fuego a los usuarios y conductor para despojarlo de sus pertenencias. El agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México, de igual forma, aportó datos de prueba en su contra, por lo que el órgano jurisdiccional determinó vincularlo a proceso por un robo con violencia en transporte público cometido el 12 de abril de 2023, también en la autopista México-Pachuca, Colonia Bulevares-Impala. La Fiscalía obtuvo dos vinculaciones a proceso contra Moisés N., investigado por su posible intervención en dos robos con violencia cometidos en medios de transporte en el municipio de Ecatepec.